bueno 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 gente lo prometido es deuda y esto bueno fue lo que le trajeron aquí a mi pana vemos acaba de llegar esto por aquí ya salen en el blog gente cool es cremoso wow para venir en familia debe ser wow en serio no 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 otro nivel de verdad miren aquí esto pareciera como si el agua estuviese cayendo como en cámara lenta parceros es algo bastante bastante duro bastante digamos que triste Este es... ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, aquí estamos justo en la encrucijada que estábamos hablando hace un par de... Hace un momento, por aquí es la parte baja o hacia allá y entonces dar la vuelta y caerle como por allá. Yo creo que vamos por la derecha mejor. Hasta ahora, gente, llevamos más o menos como aproximadamente una hora y veinte minutos de viaje, dándole suave, con calma, desayunando, todo bien. Y bueno, ya casi llegamos. Ahorita estamos en la represa de Porsche 4. Esto conecta todo, todo lo que es hasta parte de Amalfi y el limón. Y algo que me llama la atención, miren, allá esa persona que está pescando. Y del otro lado también hay gente que está pescando, miren. ¿Qué tipo de pescado se conseguirán aquí, eh? Más allá adelante hay... Bueno, lo que vemos, digo, que son gallinazos. A mí me parece que son como cuervos. O nosotros les llamamos zamuro en Venezuela. Me parece que son estos. Bueno, aves carroñeras en general. No sé si sean agresivos, pero... Bueno, que tiene pinta que se quiere ir volando. Pero me gustaría como... Que vean de cerca, pues, todo como son, miren. Qué... Genial esto. Guau, miren el tamaño de estas aves. Qué nivel. Voy a acercarme otro poquito a ver. No, 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 no. Calma, calma, calma. No te vayas. Quédate aquí. Se están preparando, miren. Se están preparando para volar. Si me acerco, se... Ya está casi que se lanza. Bueno, vamos a dejarlo quietecito. Guau. Aquí ya se ve, señores. Miren a esa cascada. Guau. Gente, desde aquí, sí se puede apreciar mucho, mucho mejor. Esta cascada que no, 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 no. Miren esa majestuosidad. Guau. Qué imponente. Increíble eso. Y si se pueden dar cuenta, al otro lado, a la izquierda, allí está el teleférico. Justo, justo allí. Ese, a ver. Por aquí, está subiendo uno. Y algo que resaltar, a lo largo del camino, miren estas, estas nacientes, estas quebradas de... Esto es agua cristalina, gente. Agua totalmente transparente. Y muy seguramente sea potable. Porque miren, o sea, esto está... Como nace de la montaña. Mira, pregunta, pregunta que te hago. De esa, esa cascada, ¿qué más o menos sabes de esa cascada? Pronto como que los metros o algo así que tiene. Yo, yo no sé si eso, eso nace de la fuente, de la montaña propiamente, o esa, o esa agua viene de otro lado, o cómo. Bueno, mira, realmente la altura no tengo muy claro, ni tengo estadísticas más o menos claras de... ¿Cuánto puede medir? Ok. Lo que sí tengo claro es de dónde viene la cascada. La cascada viene de la parte de arriba. En la parte de arriba está el embalse de troneras y miraflores. Y en la parte alta están las compuertas del embalse. Entonces, se ve muy bonita en este momento porque seguramente el embalse está full de agua. Entonces, necesitan evacuar. Entonces, cuando abren la compuerta, evacúan el agua. Uf. O sea que... O sea que ya va, ahorita, en este punto, lo estamos viendo como que en su máximo esplendor. O sea, a todo chorro. Ahí está. Bueno, todavía le falta un poquito porque ya la sueltan más. Ahí debe estar un poquitico más alta de la... Digamos que un poquito de la... O sea, casi llegando a la parte máxima. Qué interesante. Ya va. Y me gusta mucho el efecto que tiene porque pareciera como si el agua estuviese cayendo como en cámara lenta. Parece una... ¿Se te da cuenta? Parece algodón bajando. Parece algodón. Sí, tal cual. O sea, yo pensaba que era un efecto que lo veía yo desde la cámara, pero no. De verdad, se ve como el agua si estuviese cayendo en cámara lenta. Y esto que está aquí, esto es una planta de tratado de agua. Bueno, si estoy viendo, ¿verdad? Aquí, esto se represa acá, pero esto como que cae. Ahí hay unas turbinas. Y eso sigue de ahí para abajo como que internamente. Ah, ok. Por aquí hay como algo, no sé, unos tubos o turbinas y eso transporta el agua allá. Wow, gente, de pronto si alguien tiene mayor información acerca del proceso que se lleva a cabo aquí, déjelo por aquí en la parte de los comentarios. Ey, y qué interesante. Miren esto acá, que es justo, me comenta, vemos que es donde se, bueno, donde se produce la energía. Donde se canaliza toda la fuerza del agua y se transforma en electricidad. Hemos pasado a varios lugares así similares a este. Aquí le llaman casa de máquinas, casas de máquinas. Y se produce, bueno, todo. Aquí como pueden darse cuenta. Estoy aquí justo como que a cierta distancia de la cascada porque se pueden dar cuenta que está hacia allá. Y el rocío, o sea, llega tal cual aquí. O sea, se puede sentir como cuando está comenzando a llover. Interesante. Guau, guau. Yo sí decía, este sí se tarda, ¿qué está haciendo? Mírenlo de dónde anda. Qué fuerza la que se escucha aquí con la que corre el agua. Guau, miren qué nivel. Qué nivel con el que corre el agua aquí. Guau, en serio, no, no, no. Otro nivel, de verdad. Miren aquí esto. Bueno, bueno, y dejando ya un poco atrás esto que ya nos vamos a preparar para subir. Les comento algunas cosas. Aproximadamente desde Medellín saliendo hasta ya propiamente llegar aquí a lo que es el Salto de Guadalupe. Podemos promediar que son aproximadamente unas tres horas de viaje. Esto, obviamente, tomando en cuenta que nosotros nos vinimos en moto. O sea, que si uno de pronto viene en carro, quizás sea un poquito más por el tema de los peajes. Porque aún no he subido al teleférico y ya la verdad me parece que es genial. Solamente estar aquí, este ambiente, estar conectado con la naturaleza. En serio, cosas tan sencillas. Me parecen súper, súper geniales, la verdad. Y cosas como esta siempre de pronto me llaman la atención. Quién sabe si de pronto alguna persona también. Pero miren cómo la naturaleza siempre encuentra la manera de abrirse paso. O sea, una pared de construcción. Esto puede ser concreto muy posiblemente. Tan maciza como esta. Y miren cómo las plantas de a poco encuentran la forma de nacer aquí. Esto nadie lo pone, pero la naturaleza sabia y perfecta. Bueno gente, finalmente estamos aquí esperando. Puede ser que logremos subir, como puede ser que no. Porque todavía esto como que no está del todo aperturado para lo que es el turismo. Sino principalmente para personas que viven aquí. Entonces bueno, aprovechando que Memo y sus familias de por acá, vamos a intentar hacer el recorrido. Miren qué curioso. Me llama full la atención que, bueno, el lugar donde llega el teleférico es súper angosto. O sea, es bien, bien finito. Y me parece que la verdad la estación funciona de una manera bastante sencilla. Por aquí vemos esto. Ajá. Y esto es lo que mueve el teleférico desde allá. Que viene subiendo, que bueno, que viene bajando por aquí. Y más adentro aquí podemos ver lo que es el cuarto de máquinas. Y ahí se medio ve de pronto ya la maquinaria que hace, bueno, funcionar toda esta mega maravilla de la tecnología. Miren eso. Gente, miren qué espectacular. Esto que estamos viendo aquí son los canales por donde el agua pasa. Que es la que básicamente da energía eléctrica a todo el funcionamiento del área, bueno, en donde estamos ubicados en este momento. Incluido este teleférico. O sea, todo tal cual se produce aquí, tal cual. Miren esto por acá también. Esto se ve genial. Y ya vamos casi, casi a mitad del camino. Ya les voy a mostrar cómo es eso por arriba. Los niños están súper emocionados por esto. Es que es un recorrido espectacular, la verdad. Me imagino que esto para venir en familia debe ser súper bonito. En serio, muy, muy chévere. Estoy feliz. No me cambio por nadie. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, súper bonito, la verdad. Esto es súper, súper agradable todo este trayecto, la verdad. Y si se pueden dar cuenta, es bastante finito. O sea, como ven, vamos aquí nada más seis personas. Incluido la persona de vigilancia. Es decir, siete. Vamos todos de pie. Esta nueva parada. Y el precio de viajar aquí fue algo que me dejó asombrado. Que ahorita les voy a comentar a detalle. Bueno, gente, ya justo, justo aquí llegamos. Miren, miren, miren. ¡Miren, miren! ¡Qué increíble esto! Y me llama mucho la atención porque, bueno, pueden ver que este lo utilizan principalmente también como carga. Para, bueno, la gente llevar las cosas, comida, todo ese tipo de cosas por lo que estoy viendo aquí. Me parece algo genial. Algo muy, muy útil, sin lugar a dudas, pues para esta zona. Ya, es que tienen que ver cómo se ve esto desde aquí. Miren esto. ¡Qué impresión estar aquí con esta hermosa, hermosa vista! Y está siendo un día maravilloso, en serio. Gracias a Dios por un día soleado así como este que, bueno, nos permitió venir para acá y mostrarles todo este recorrido. Y ahora justo es cuando, bueno, vamos empezando apenas. Vamos a hacer un pequeño recorrido por todo lo que es el Salto. Vamos a ir para allá y luego de aquí ir a mostrarles el famoso y conocido pueblo de Guadalupe. Bueno, miren todo esto por acá. Es donde la gente hace, bueno, para ingresar por aquí. Nosotros dejamos las motos allá en un estacionamiento. Aquí hay otro estacionamiento por aquí. Esto es lo que me recibe en el Salto de Guadalupe. ¡Qué bonito esto por aquí! O sea, hay un silencio y hay una paz demasiado espectacular aquí, gente. Muy, muy genial este lugar. Miren esto, miren esto. ¡Qué cosa tan genial! Estas son las compuertas que vemos. Estaba comentando que abren por aquí, el agua baja por allá y cae la cascada que nosotros estábamos viendo. Bueno, para que tengan una referencia, miren, eso que estamos viendo allí es un árbol. No crean que es un arbustito, es un árbol que está allí y a su lado el agua, miren, o sea, con la fuerza que tiene que básicamente llega casi que al mismo nivel y seguramente en algunas ocasiones llegará hasta más. Pero, ¡guau! En serio, ¡qué poder! ¡Qué poder se ve esto! Demasiado, demasiado amplio. ¡Guau! No, 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 no. Impresionante, impresionante. ¡Oh, gracias! Gracias, muy amable. ¡Qué genial! Miren que aquí hay unos carros, por lo que estoy viendo, que llevan a las personas hacia Guadalupe. Y el señor amablemente vino a decirnos que ya los carros estaban allí para ver si nos íbamos a ir de una. Y esto que estamos viendo aquí es un supermercado exclusivo para funcionarios de EPM. ¡Qué cosa tan genial! ¡Ey, ya va! ¡Qué interesante este gimnasio que está aquí al aire libre, tal cual como pueden ver! ¡Qué espectacular! En serio, ¡qué cool estas áreas de aquí! Y si se dan cuenta, o sea, son máquinas tal cual como de gimnasio. O sea, están súper bien. Ajá, goma espuma. O sea, está todo bien, bien chévere, la verdad. Miren, qué cosa tan cool. Pareciera que fuese como algo privado, algo exclusivo. Cosas de verdad que me parecen espectaculares. Ok, ok gente. Bueno, ya justo aquí estamos en la entrada de este pueblito que es Salto de Guadalupe. Lo primero que me recibe es una tiendita como esta que vemos aquí. Y esta es, bueno, la calle que nos da la bienvenida a este lugar. Del lado, miren lo que es aquí, qué bonito. Y del lado aquí, también. Cosas así. Esto no se ve normalmente en la ciudad o en las calles. Una lagunita así como esta. Y se pueden dar cuenta que, bueno, es una calle bastante estrecha. Miren la fachada de las casas que son como bien similares, realmente. Muy coloridas. Y hay mucha tranquilidad aquí en esto, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver. Ventas de cremas. Bueno gente, miren. Es como una paletita de helado. Ajá, de arequipe. Es cremoso. ¡Wow! Y está súper sabroso. ¡Wow! Se siente como mucha leche condensada. Como trocitos de coco, parece. ¡Wow! La verdad que está súper sabroso. Y lo bueno de comer helados así en estos lugares que no son tan, tan, tan calientes. Es que no se te derrite de una vez como de pronto en ciudades como la costa o por allá. Que uno no ha abierto bien el paquete y el helado se está derritiendo todo. Miren, aquí se conserva. Qué cosa tan genial. Y lo mejor de todo está en 500 pesos. Epa, y miren esto aquí. Qué genial que incluso en estos lugares, en estos municipios tan distantes de la ciudad, podemos apreciar siempre la parte artística presente. Miren estos detalles. Qué cosa tan bonita. Y justo aquí se puede considerar que estoy en una de las calles comerciales. O sea, me parece súper espectacular porque hay un efecti. Ajá. Sistema de transporte público. Todo esto lo que hay por aquí, miren. Qué genial que se ve todo esto. En serio, se ve sencillamente espectacular. Y esta es la calle. O sea, ahorita le preguntamos a Vemo si es todo esto como que el pueblo o hay más hacia allá. Pero qué chévere está esto por aquí, miren. Ajá. Vamos a ver, vamos a ver qué podemos conseguir por aquí. Salud. Es sabrosa porque tiene como un toque dulce y también como un poquito cítrico, como un 2% de cítrico. Y es que aquí tienen el sistema de contabilidad en la parte de arriba en el techo. Y van llevando la cuenta del juego, ¿ah? Eh, qué nivel, de verdad, no. Qué nivel aquí esto. Gente, Vemo me estaba contando algo aquí bien interesante que se los quiero compartir. Cuéntamelo. Parceros, es algo bastante, bastante duro, bastante, digamos que triste. Ya ahora viniendo a este lugar y recordando esos momentos. Yo subía prácticamente una o dos veces por semana en el teleférico que vimos hace un momento descalzo. Yo tenía 5 o 6 años, yo subía descalzo solo hasta la parte de aquí donde están los costales. Ahí está la plaza de este pequeño municipio. Ahí yo vendía yuca, plátano, maíz, aguacate, lo que hubiese en la finca que se pudiera vender. A veces hasta gallinas o pollos para poder llevar comida a la casa. Y lo triste era que andaba descalzo. Yo no tenía ni siquiera, o sea, mi familia no tenía ni siquiera forma de poderme dar un regalo en Navidad. Pero ahorita estar otra vez aquí y revivir esto como que me llena de esperanza y me llena de alegría. Y digo, ok, estoy vivo, estoy aliviado, estoy feliz y puedo conseguir muchísimas cosas más. Yo creo que esos son los momentos que nos hacen valorar más lo que es el aquí y el ahora. Yo también tengo de pronto una historia allí, bueno, que para algunos inspiradoras, para otros de pronto, no lo sé cómo la califiquen. Pero en serio, yo creo que de todo se aprende. Y gracias a todas esas situaciones difíciles que uno pasa en la vida es que te hacen ser quien eres hoy. Y eso es lo que te hace valorar todo lo que hoy conforma tu vida. Y bueno, ya, nos vamos aquí de este pueblito, ese es el momento emotivo. Nos vamos de este pueblito ya, de este municipio. Vamos hacia Guadalupe, ¿verdad? Vamos hacia Guadalupe. Bueno, primero, otra vez, nuevamente, vamos a bajar en el teleférico porque tenemos la moto en la parte baja. Ok. Ahí agarramos carretera otra vez de retorno, pero nos desviamos hacia la izquierda a subir una colina grandísima. Que por cierto, gente, bueno, estos caminos así me recuerdan a mi infancia. Yo en Venezuela, mi familia, de donde es mi mamá, de hecho, es de un sitio que se llama Trujillo, un estado de Venezuela. Y nosotros íbamos a pasar todas las vacaciones allá. Me recuerdan mucho estos caminos por aquí. Que en algún punto voy a tener la oportunidad de mostrárselo, sé que sí. En algún punto se lo voy a mostrar. Bueno, tantas cosas bonitas que tiene Venezuela para mostrar cuando los tiempos sean otros. Muy seguramente. ¡Way! Muy seguramente lo vamos a hacer. Y bueno, ya les voy a mostrar entonces lo que es Guadalupe. ¡Qué belleza! ¡No! ¡Bienvenidos a Guadalupe! ¡Vamos que vamos! ¡Vamos que vamos! ¡Miren eso! ¡Uf! El clima aquí, sabroso. Un frío bien chévere, la verdad que sí. Un frío bien bueno. ¿Esto qué es? A Bombay, Guadalupe. ¡Oh, bueno! Una estación de servicio, una bomba. Miren a lo que debe el barrio su nombre. La Virgen de Guadalupe. Habemos llegado. Hemos llegado, gente. La Virgen de Guadalupe. El pueblo. Y bueno, muchas motos. Muchas, muchas motos. Por lo que estoy viendo aquí, miren. Una, dos, tres, cuatro. Que nosotros también venimos con motos. Allá hay otra. Allá hay otra. O sea, creo que es la mejor forma de ingresar aquí. ¡Epa! Está tronando. Creo que es la mejor forma de ingresar aquí al municipio de Guadalupe. Hasta ahora, la verdad, bueno, muy bien. El viaje, muy chévere. Conversando. Se la pasa rápido. La verdad, no es como que tan pesado. Y no, agradable, agradable. Nosotros nos metimos por el camino, como le dicen, bueno, camino de tierra. Pero súper bonito. Súper bonito. Y definitivamente que es una experiencia que es cool. Es muy, muy chévere venir por aquí. Bueno, 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 gente. Lo prometido es deuda. Aquí estamos nada más y nada menos que en el municipio de Guadalupe. Qué cosa tan espectacular. Les tengo que comentar. Yo vi esto por Google Maps. Pero no es ni siquiera, bueno, cercano a estar propiamente aquí en el sitio. Miren qué belleza lo que es, bueno, la zona comercial de Guadalupe. Miren la belleza de lo que es la conservación de las fachadas, de las casas. Qué cosa tan espectacular. Y bueno, llegamos justo a tiempo porque está como que comenzando a llover. No sé si se puede como apreciar de pronto la lluviecita. Todos estos pueblitos, incluso en la ciudad de Medellín como tal, tienen estos puntos de encuentro que es en las plazas. Donde, bueno, todo se realiza realmente que me parece algo muy, muy genial. Que todo gira en torno a aquí, ¿ves? Aquí estamos viendo civilización, avance, cosas que se están realizando aquí, modernismo, todo algo, la verdad, genial. Una discoteca por lo que estoy viendo acá. O sea, todo lo que es el movimiento, digamos lo social, de este bonito municipio se realiza aquí. No, y ya va, gente. Qué éxito que aquí en este parque haya Wi-Fi. Porque les cuento que, bueno, la señal aquí es un poquito difícil. O sea, en todo lo que hemos estado de camino, miren, o sea, difícil encontrar como que señal, pero nada. Aquí es el sitio que es. ¡Ey! Miren aquí, gente cool de aquí, de la zona. Porque es que ya va, estoy intentando como que ingresar al Wi-Fi, pero es que hay un problema, porque me dice que, bueno, un día en $1,500 pesos y tres días en $2,000 pesos. Pero realmente no hay manera como que de accesar y ni siquiera ellas que son de aquí, o sea, saben cómo es que es el código. Pero nada, están muertas de la pena por estar, pero ya salen en el blog. Gente cool. Comenzó a llover justo ahorita, pero alcanzamos a mostrarles como que, bueno, un poco acerca de todo esto de lo que es aquí el área de Guadalupe. Y bueno, nada, aquí vamos a ver qué es lo que hay para comer aquí en este lugar. Me llama mucho la atención, bueno, la fachada de este restaurante es súper espectacular. El casero, algo así bien, bien chévere, miren. Se ve súper, súper bonito, la verdad. Vamos a ver qué tal la comida aquí. Bueno, 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 gente. Y ya justo y necesario, acaba de llegar esto por aquí. Nada más y nada menos. Esto fue lo que yo me pedí. Un buen plato de sopa de mondongo. Y para mi sorpresa, miren con lo que viene acompañado. O sea, este contorno, arroz, ensalada, arepitas, aguacate, que no puede faltar. No, no, no. Otro nivel. Y, epa, picantico, ¿ah? ¿Qué tal? Y esto, bueno, fue lo que le trajeron aquí a mi pana. Vemos, es una bandeja paisa, pero es como diferente. O sea, porque tiene lo que es una pechuga de pollo en lugar de chicharrón o, bueno, o cerdo. Y miren cómo se ve esto. Está bastante, bastante sabroso. Así que nada, vamos a entrarle a esto. Guau, el aroma está demasiado, demasiado genial. Esto no deja de echar humito desde que me lo trajeron y se ve muy, muy sabroso. Así que vamos a soplar porque no nos queremos quemar aquí. Vamos a soplar. Y ya me va a tener un control. Dale, pues. Gracias. Esto seguramente está hirviendo, pero con el frío que está haciendo aquí. Miren cómo está este clima. Está lloviendo todo bastante. Yo lo siento como que relajado. Yo lo siento, yo lo siento perfecto, la verdad. Muy, muy bueno. Bueno, gente, nosotros ya vamos a comer. Vamos a comer. Bien, bien merecido después de un largo, largo recorrido. Y ya les cuento. Y bueno, gente, yo voy a dejar ya el video hasta este punto. En serio, me encantó todo lo que pude conocer acerca de aquí, de Guadalupe. Me parece un lugar espectacular. De esos sitios que tienen como que tanta historia, que tienen como ese ambiente de paz, de tranquilidad, de que todos aquí se conocen. Ustedes saben, un sitio bien, bien agradable. Gente, si llegaron hasta esta parte del video, les pido por favor que se suscriban, que es bien, bien importante. Que estamos a nada de llegar a esa meta de los 100,000 suscriptores. Estamos a nada. Así que suscríbanse y recuerden activar el botoncito de las notificaciones. Y nada, gente, como siempre les digo, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Adiós. Este dedito estaba como prensadito. Bueno, y ahorita vamos a ir siguiendo el viaje. Así que tienen que verse el siguiente video. Adiós.